Está hablando, estoy hablando con Flor Viña, te digo, me mandó un par de mensajes, estaba como llorisqueando, porque como estuve de vacaciones, me puse fresca ahora. Le digo, pero seguís llorando. Pablo María se entera del mundo, es como Nico Repeto cuando vuelve de Europa. No, me fui enterando de todo, pero no la escribí. Se entera de que existe el mundo. Me fui enterando de todo, pero no la escribí. Y ese torre enamorado de nada. No, me dice que está llorando, le digo, pero querida, seguís llorando. Le digo, Flor, no estás bien. Dice que no, que está triste, ahora se estaban yendo a un río a componer su nuevo tema para Emi. En este momento Flor Peña está... Flor Peña. Flor Peña está en un río, exactamente, con su equipo, como dijo ahí, y también que está rota. Me dice, estaré rota, pero nunca vaga. Y le pregunté un poco qué tiene que ver con la cuestión de la separación. Y esto es importante. Luciano Castro. Luciano Castro. Bueno, ahora información, vamos a compartir información a cuál es lo que es la separación Flor Viña-Luciano Castro. Ella fue clarísima, ella me dijo. ¿Qué te dijo? Es la primera vez que estoy con una persona, que una pareja mía está con una ex mujer y con hijos. Y la verdad que pensé que podía, pero no pudo. Que siempre que ella se quiso meter en esta historia entre Sabrina y Luciano, como para mediar, para armonizar, salió herida. Que se llevan muy mal, se llevan muy mal. No se estarían llevando de las mejores formas. Bueno, el otro día en ese móvil ahí en LAM dijo cosas horribles, Sabrina Roja dijo que Luciano Castro no le podía soportar ni siquiera el resoplido, la respiración. Lo tenía cerca que empieza a resoplar y ya no lo puede soportar. Claro, ella dijo, claro, sí, está muy ofendida. Le digo, pero ustedes comían juntos. Me dice, bueno, que intentaron en un momento, pero que no. Que claramente que ella se alejó porque ella piensa que Luciano tiene que sanar muchas cosas todavía con Sabrina. Que hasta que esa relación no se calme, ella no va a poder estar bien con Luciano. Yo le dije, pero esto es definitivo. ¿Qué cosa los ex visten una nueva relación? Le digo, pero serán senos. ¿Cómo condicionan? Era rara esta relación. Sí, chicos. Cuando arrancó, ¿se acuerda que se juntaban todos los cuatro del grupo con Sabrina? O sea, como que la relación de ella con Luciano Castro se vio muy condicionada por la presencia de Sabrina Roja. Para pelear o para querer, pero siempre muy condicionada. Sí, en resumida. Rompiendo los huevos. Sí, eso lo dijo nosotros, pero en resumidas cuentas tiene que ver un poco con que ella no pudo sostener eso más. Intensidad. Le digo, pero es definitivo, porque ella me dice, yo a Lucho lo amo. Ella sigue enamorado de Luciano. Una canción hermosa de Guillermo Guido, que lo nuestro fue un barco en una tempestad. Dice que de pronto no supimos sostenerlo más. Y aunque hicimos lo imposible, nuestra nave naufragó. Tú por el norte y por el sur y por el norte yo. El sur Florvinia, Juan, el sur Florvinia. Es un idioteo para que compongas, Flor. Que lo nuestro fue un barco. Un cobre, que haga el cobre. Bueno, Luciano sabe que ella sigue enamorada de vos. Y me dijo, tal vez en un año podamos volver a estar juntos, por ahora es imposible. Él con las Barbies. Pero vos estás en condición de afirmar que ella sigue enamorada de Luciano Castro. Sí, no, es que ella me lo dijo así textual. Yo a Lucho lo amo. Yo sigo enamorada de él. Por eso está tan triste. Porque ella lo ama, pero entiende que no pueden estar juntos porque él tiene que solucionar todavía toda su historia. Lucho es la nena. Ella ahora está en el río Bonito. Está en el río Bonito. Está allí en la zona de... En la Patagonia. Sí, en los lagos. En los siete lagos. Lago Pueblo, por ahí. No, Villa Langosta. Está en los lagos. Vamos a mostrar aquí la majestuosa casa donde está viviendo. Gracias.